Bueno, este año creo que mis hijos, que han aprendido muchísimas cosas, porque los dos obviamente están en el colegio, creo que el regalo que más les gustaría y me gustaría darles a ellos es tiempo de calidad, bailar demasiado y escuchar la música favorito de ellos. Los mejores regalos siempre son experiencias y sé que suena como, ay, súper trascendental, pero uno de los regalos que sé que va a ser muy especial con Pedro y Alma es que vamos a ir a regalar parte de sus juguetes que ellos ya no usan. Lo hacemos todos los años, pero este año que ya están como más conscientes fue una tarea difícil, o sea, como ese desprenderse y el entender que de verdad habrá personas, niños, que van a sentir que van a recibir los mejores regalos de su vida con regalos que ellos ya quizás no usan. Y también pues hay que mover esa energía para que puedan también la vida darles y seguir recibiendo. Es como un mensaje y un regalo que quiero poderles hacer este año y es el poder ser desprendidos de lo material y entender que la satisfacción del servir y del dar es el mejor regalo de los dos. La presencia, ese regalo es la presencia y estar, que hombre, es bien difícil porque mi trabajo siempre me lleva a viajar, ¿no? O sea, digamos que no tengo la facilidad que de hecho Luisa puede tener de que puede trabajar desde casa. Si yo tengo un concierto pues tengo que viajar, pero trataré de poder estar en esos momentos tan importantes y darles tiempo de calidad.